Luego de la actuación de la Guardia Nacional en las fronteras venezolanas para impedir el ingreso de ayuda humanitaria, nosotros nos vinimos al Hospital Central en el estado Táchira para consultarle a las personas qué opinan de esta actuación y cuáles son las necesidades que tienen. Hay que decir la verdad y hay crisis. ¿Cómo va a ser posible que quemaron dos camiones habiendo tantas personas que necesitan tantas cosas, que no tienen dinero y lo van a desperdiciar de esa manera? No es justo. Considero que eso es un acto de no tener corazón, pongamos que alguien que no la necesite, pero la mayoría del pueblo la necesita, y digo que eso es pecado y eso lo condena a Dios. Lamentablemente el que no tiene los recursos se muere. Una pérdida demasiado, demasiado, demasiado dolorosa, porque mientras ellos estaban felices quemando lo que de verdad vale la pena, nosotros aquí estábamos llorando porque no pasó. El coordinador del equipo técnico para la ayuda humanitaria, Dr. Julio Castro, indicó que en los camiones incendiados había insulina, medicamentos para la atención, suero fisiológico y morfina. Insumos difíciles de conseguir, según narraron los propios pacientes que consultamos. Y hemos conseguido medicamentos por fuera del país, que no han ni llegado. ¿Son más costosos? Son más costosos. ¿Cómo hacen? Recorrer con, gracias a Dios tenemos el internet y el whatsapp, que tenemos familia en el exterior que nos han ayudado económicamente y con medicina. Si hay crisis, si hay crisis. Mira, yo tengo, mi papá es de Maracay, yo estoy acá huyendo de la crisis. Este, lamentablemente no me pude residenciar en Cúcuta por las situaciones que es muy de cara, pero mi papá, él estuvo ingresado allá en Villa de Cura y fue y se regresó porque no lo quisieron ni atender. Él lo que hizo fue regresarse porque no había, lo primero que le dijeron fue, si no tiene para comprar los insumos, no hay atención. En Cúcuta también uno trae los medicamentos de allá. Bastante costoso, aquí todo está muy costoso. Tras las acciones violentas por parte de la Fuerza Armada Nacional y los grupos paramilitares armados, ciudadanos venezolanos consideran que la Asamblea Nacional y el presidente encargado Juan Guaidó deben activar los mecanismos internacionales necesarios para lograr el ingreso definitivo de la ayuda humanitaria. Desde Táchira, Neidy Freites. FDAн confused 100% mucho tanto con lo que FDAna Cantounmán FDAna compile! FDAna twee FDAna